¡Hola de nuevo a mis videos chicos! Este video será de explicaciones de cómo fui un gamer. Explicación 1. Cuando descargué Zombies Sonami escribí juegos de zombies para niños, pero no encontraba uno, así que me puse a jugar otro juego. Y ahí en un anuncio vi Zombies Sonami y lo descargué. Explicación 2. Cuando descargué Extreme Cars son como los videos de mi hermano Cabrio. Tiene videos de Grand Theft Auto y de Fortnite. Miren, ahí está la imagen. Sigan a mi hermano chicos. Es mi hermano mayor. Bueno, explicación 3. Cuando descargué Piano Kids fue como escribí. Piano para niños, pero no lo escribía. Así que como niños en inglés se llamaba Kids, ahí apareció Piano Kids. Explicación 4. Cuando descargué Subway Surfers escribí juegos y ahí apareció Subway Surfers. Explicación 5. Cuando descargué Tom 2 escribí mascotas y ahí apareció Tom 2. Explicación 6. Cuando descargué Moe 7 fue como escribí Pulpos y ahí apareció Moe 7. Explicación 7. Cuando descargué Join Clash escribí Juegos de Personitas y ahí apareció Join Clash. Explicación 8. Cuando descargué Poe fue como escribí. Otra vez escribí Mascotas y ahí escribí Poe. Y esas son las últimas explicaciones. Espero que les haya gustado chicos. Denle 25.913 likes. Adiós. Adiós. Gracias.